ya listo ahora sí aguanta nomás hago una cosita rápido de piz piz cacón pedo sabías que yo me compré la vector y eso que es la vector la vector o sea el arma pues no la vector ah pendejo dime el arma no solo me digas vector yo pienso que es el de mi villano favorito que pedo allá soy vector hey comienzo mis amigos estamos aquí en un nuevo video para el canal hoy estamos en el episodio 17 tiene tiempo que no grabamos que el vídeo que yo saqué del capítulo 16 me tardé un chingo en sacar pero bueno que vamos a hacer en este capítulo ahorita lo van a ver ahora no vamos a ir por un jefe que encontré que está por allá que dice no morir así lo puse porque nos pasaron las coordenadas compárteme compárteme ahí está ahora el que se llama no mames se llama no mames yo le voy a poner no digas mamadas mary jane no digas mamadas mary jane ya lo tengo activo de ahí bueno como no me ha dicho que jefe será pero tal vez me supongo alguno porque conozco algunos a ver ten ten manzanas porque si las vamos a necesitar sólo 4 no necesitamos tantas a ver esta es la de comida no uy tenemos tenemos bastante manzanas verdad sí pero no quiero que se gasten todas porque porque somos pobres no porque vamos a enfrentarnos a jefes más fuertes que este el huevito cocinado es el más potente el huevo cocinado claro es más potente no es el te da 2 a ver primero me voy a armar olvidé que tiene todo todo ordenado voy a poner estas botas de cuero no era broma yo me puse una pechera con reparación pantalones con rompibilidad y este que tengo speedbox y infinidad acuática en el casco no sé para qué pero que tú guardaría el speedbox porque no voy a decir que se te rompa no tiene reparación a perro porque yo veía más armaduras arriba si es que ya no cabían puse mi escudo de diamante para guardarlo porque no quiero que se rompa porque es el primero que yo me voy a cambiar entonces las botas que me puse estaban dañadas hubo infinidad de fuego no había yo visto esto llévate un arco lo que creo que lo que vamos a necesitar ahorita ok voy a cambiar porque soy un teléfono 4 y maldición del ligamiento me caben los huevos ya necesito un pantalón te dejé algunas flechas para que utilices espinas en el otro en el otro en este cofre que habría ahorita este hay flechas de debilidad llévate esas y las de espectrales para que sirven las espectrales para que puedas ver a tu enemigo de lejitos o sea lo puedes ver si yo te disparo te eres como un blanco fácil pues según yo a ver la gente viste marcelo exacto brillo tienes luminiscencia así se llama pues a ver a ver si yo me meto acá en la casa te veo obvio ya ya se me quitó ya se me quitó ya se me quitó pues pues te meto ahora sí ahí está y me muevo y me puedes ver sí qué buena ya pero de todas maneras estas no van a servir de nada no pero hacen daño claro hacen daño pero a ver visión nocturna de salto oye estas flechas no debilidad es lo único que podría servir creo si te dejé dos porque yo hoy tengo trazos y ya nada más encontré poquita si voy a entrar las fechas normales también que tengo siete hay que mimir hay que mimir hay que mimir hay que mimir a mimir vamos a tratar de que sea un un video breve y chido así que vayamos por el jefe ya estás listo si oye no hemos terminado acá de poner tierra no de hecho hay que terminarlo yo creo que en esta semana traga pasto el traga pasto ahora les voy a enseñar porque de atrás de cámara estuve explorando para conseguir más materiales para la casa de hecho ahorita les voy a enseñar todo lo que conseguí y en el área donde conseguí este material nuevo porque no encontraba ya me estaba yo desesperando encontré una de las tumbas que de hecho vieron en un episodio es que ven que quité todo o sea me lo llevé completamente todo y encontré otro que es lo mismo que tenía Wither y todo el pedo entonces me llevé todos los materiales a la ba... ¿tuntas? yo solamente estoy muy atrás de que tú tienes SpeedBot y por eso fuiste más rápido te has aplicado a la inversa te he aplicado a la de SignBot ya te vi ¿donde vergas estarás? a ver está a unos 1500 metros tan lejos te has ido si no pues es que como tengo los SpeedBots voy súper rápido para mí es súper cerca ¿qué es eso? un demonio de Tasmania ¿este es el jefe? bueno murió murió como jefe vámonos estamos en el bioma por aquí estuvimos creo que cerca viniendo del spawn estamos cerca de donde iniciamos ay no puede ser estas mamadas que envenenan encontré de hecho encontré muy pocas cosas porque fueron más de biomas que de tumbas y cosas así para farmear de hecho no encontré muchas de cosas para farmear solo las tumbas que pues ya ven que como son varias pues tienen cositas pero la mayoría son muy pedorras y ya y ya y haya como que diamantes no hay diamantes es muy raro sí encontré en dos cofres pero diferentes yo recuerdo que en los primeros vídeos creo que encontré un diamante oso 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 perezoso sí ¿lo mataste? aquí está ¿y esto qué? ¿Winnie? 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 ¿Por qué no tengo para botar el tachito este? bueno voy a dejar por ahí tirado vamos vamos a ver se te congelan las bolas se te congelan las bolas bolas de nieve bolas de nieve de limón efectivo corre corre ahora ya que vamos caminando de hecho esto no lo sabe el que tipo de jefe es de hielo es el abominable hombre de las nieves creo que tengo idea de cuál será de hecho me tomé una foto con él cuando lo encontré me tomé una foto con él entonces una selfie una selfie probablemente la van a estar viendo en mi twitter o en instagram depende de donde yo la suba de todos modos se la pondré aquí en la pantalla ya casi llegamos estamos a nada ¡Ni no ni no! ¡No! cuidado hay un tigre ahí avanzas a la velocidad de los huevos espérame va pa pa lo pongo aquí ¡Ay! ¡Tes el perro! ¡Ay ya te vi! espérate ¿esta parte del mapa ya estuvimos por aquí o no? ehhh no ¿por qué? ah no o sea que se me abre en verdad tienes razón sí a ver ay no puedo cambiar la perspectiva del mapita yo casi no lo entiendo pero bueno ¿cómo no lo vas a entender? es lo más sencillo que es el mapa más dinámico y sencillo que existe no el más sencillo es el Shunemap ¿el qué? el Shunemap ¿no dirás el Shairos? Shairos algo así se pronuncia no me acuerdo con X ¿verdad? sí entonces es ese ese es el más sencillo como tu prima ¡YOL! ¡YOL! jajaja que sea jajaja jajaja ¿le llegamos? estamos a 600 bloques bueno 617 metros sí ni no 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 este video se va a tardar en salir otra vez porque lo voy a editar jajaja estamos a 400 bueno en mi caso en total como 500 a la burger a la burger jajaja yo creo que acortamos por acá un día es el mexicano y el otro peruano jajaja de noche es una de día es otra jajaja igual que que Shaka igual que Lucifer que tiene que ver Lucifer porque es Fernando de día y Lucy de noche jajaja jajaja Fernando de día y Lucy de noche jajaja 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 se transformaba que pedo ¿que? ah hola jajaja 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 huevos jajaja 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 300 metros ya no estamos a nada 200 me voy a llevar un poquito de carbón nunca está mal yo creo que está mal es un material muy esencial jajajaja jajajaja sin él no tendremos hierro hay igual me choqué con el arbol chingada madre otra vez un chancho un chancho una puerca como tu corre mueve el foto a la madre no puedo creer que ya has venido hasta aquí solamente ahí explorando es que yo venía corriendo la verdad no me iba yo fijando, nomas iba yo buscando menudo tiempo tienes, ponte a chambias ponte a chambiar mi primera chamba mi primera uy dios no se porque ahora en vez de decir ui dios no preguntes por que por que digo eso ahora ahí está ahí está ahí está ahí si ya se me abrió la barrita esa me apareció ahí está parado miren vete vete, vete vete, vete lo voy a mover tigo lo voy a vete, vete, vete ahí el hijo de puta ¿Dónde? 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 Mira ese poto Mira ese poto Tiene más cabeza que poto Tiene más cabeza que poto Efectivamente ¿De qué lado están las catapuntas? Esas tumbas, lo que sea Había hecho las cataputas Las cataputas, ya, creo que ya nos vio No, no nos ha visto Ven, vamos rápido ya No, no, no está haciendo el grito de guerra Ven, 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 vamos a las tumbas Que ahí es donde estaba yo planeando que nos podamos cubrir Porque avienta bolas de nieve, hijo de puta Espérame Y te congela Está bien, porque yo soy team frío Team frío No le hace nada a las flechas, ya valimos, pene ¿Esta que viene? Sí No, esta que viene Ah, esta que viene, tienes razón Va a ser la mejor zona de guerra Uy, algo me está matando Su madre ¡No, mi espada! Uy, shit Quita, 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 quita Uy, no se te está la gente Estas mamadas, ¿por qué nunca quitaste las flores de Wither? Se me olvidó Ah, se buguea Bueno, gracias De nada Yo, yo, yo Es inmune las flechas, cabezas y huevo Yo pensé que no era inmune Se está muriendo el suelo Espérate Sí, es que Ay, claro, son las flores Dale, dale, dale Por las flores de Wither creo que son Mamadre mía Y tú decías que pa' qué las quité Bueno Tres corazones Eso fue una trampa innecesaria No Cuidado Muévete, muévete Ala, no se le puede hacer nada con las flechas Se rebota Literalmente las flechas se las pelan Uy, ya tiene la mitad Sí, tiene la mitad Deja regenerarlo, regenerarlo Como manzana ¿Quién está matando la flor? ¿Puedes creer que una flor está haciendo más daño que la otra? Sí ¿Estás viendo que nosotros somos inútiles? Efectivamente ¡Mira, se paró, se paró! A lo mejor yo peleo ¡Ay! ¡Venme! ¡Estoy bien! ¡Revívenme! 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 ¡Ya, pero ¿quién tiene el logro? ¡Ah! Bueno, yo puedo conseguir el logro separado ¡Ah, chucha! ¡No manches, pues muérete! ¿Dio esa cosa o no la dio? ¡No me mate! Sí, sí, acá lo tengo A ver, dame No sé cómo se usa ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ah, mira! ¡No lo gasten! 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 ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Tiene un cooldown! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡El mío! ¡Dámelo! ¡No, hacheslo! ¡Gastate un chingo, cabrón! ¿Tanto? ¿Tan poquito dura esa mamada? Sí ¿Pero qué? ¿No se recupera? ¡Ya, ya se está regenerando! Se regenera todo Sí, acá, cabrón Ay, dije, se me duplicó Ok Mira, este material es el que utilizas para la casa, ¿verdad? Sí, de hecho, sí Llévatelo Hay que quemarlo Llévatelo, llévatelo La tía, fue la armadura ¡Wiii! ¿Qué es eso que brilla? No sé, vamos a ver Son los ojos de un apache No, aquí Coño Ah, aquí hay una tumba Dios mío, tío Pepe Tío Pepe, voy a abrir su tumba ¡Uy! Bueno, hay cositas, ¿ah? Sí No son muy buenas, pero sí Me dieron un libro de maldición del ligamiento, que no lo quiero Esto es una caca El de eficiencia 5, ese sí está cabrón, ese sí me lo llevo Pero, de todas maneras, llévate todos los libros para desencantar y te lleves experiencia Eh, no, ese no se puede desencantar Ah, ah, ah Vete, vete, veo un ender, lo voy a matar ¿Dónde? Yo no lo veo Ah, ya lo vi Aquí tienes el chun, seguro No, o sea, los tengo chun, creo que en noche, yo no veo Ah, no me dio nada Al pendeja Al pendeja Listo, espera, espera ¿Cómo? ¿Cómo? Verga Voy a comer Mi verga ¡Qué rico! ¡Qué rico! De hecho, ahorita que me acuerdo, alguien puso en los comentarios, hackler es real ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ah, chucha, eres tú ¿Qué haces, huevo? Me asustaste Jajaja A ver, tira esa ¿Cómo osas? Ejo de tu pincho ¡Pedajo! ¡Clarapit! Gracias ¿Listo? Vámonos Te silenciaste Este wey Me quito el sonido Me quito el sonido Perdón, perdón Si, te escucho No me di cuenta que me quité el sonido No sé cómo lo hice tampoco Vámonos, vámonos, vámonos Estoy teniendo problemas Estoy teniendo problemas ¡Mueron! ¡Kamikaze! Corre, 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 no te detengas Déjame darle las felicitaciones a este esqueleto Vamos, vamos Corre, corre, corre El mapache me da risa Uno tenía algo en sus bocas Se lo había robado de alguien Toma Se mataste el mapache Se lo lanzaste el mapache Está bien, por choro Pobrecito Terrible Apura el culo Rápido, que tenemos que hacer la casa Y no hemos hecho nada de la casa No Estamos bien ¿Laves? Tampoco vamos a tener bastante tiempo Hay un torneo de Minecraft Y yo no tengo el Minecraft Ay no, así no era Y no tengo el cerrado del Minecraft Qué épico Epicardo Epicardo Mantequilla Bueno No sé qué tenía que ver Colesterol El que haya visto esa película Entenderá la referencia Y si no entiende la referencia Lo odio Y que se muera De diabetes De diabetes Tipo 3 What the fuck Uy, un zombie aldeano No me digas En serio Me lo juro Y te muere Y te muere Está David Y te muere Tenía Tenía bastante vida Creo ¿De dónde te moriste? ¿Arriba o abajo? No, estoy abajo Voy a tratar de alejarme De la zona oscura Del lado oscuro Del lado oscuro De mis huevos A ver Voy a tratar de ir por ti Aguanta Por favor A ver Ya te vi Ok Hola Buenas noches Ah Se me había roto La pechera Quito esto Me pongo la Listo Ahora sí ando full No me digas Y tú no me quites nada Que se me había roto En los huevos La verdad No estaba yo al tanto De eso A ver Voy a eliminar Esto de Rey Sol Y también Él no diga mamada Mergie Listo Es que todavía Tenés el del Rey del Sol Sí Ahora A ver gente Les quiero enseñar Que esto es lo que Conseguí Todo esto Espera Antes que nada Lo voy a guardar acá Espera Déjame guardar también Tengo Bastante cosas Aquí en la mochila Vete Primero la comida Acá te compré comida Acá te compré comida Vamos a guardar las tubas Acá ¿Dónde estaba la pólvora? Aquí está De hecho en el área de Aquí De acá De Cis En el área 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 de Cis Encontré cuatro totem Es decir nos toca dos Para cada uno Así que muy cabrón Muy cabrón Muy sexy Todo este que es negro Ah O sea lo discriminas Vamos a hacerlo Para construcción Voy a dejar El arco de la flecha Porque ya vimos Que son inútiles Sí Cuidado Un arquero Bueno No son inútiles para él ¿No? Mátalo Bueno para este no es inútil Pero para nosotros Sí Yo llegué Solamente para saludarlo A ver Ya listo Ya desocupé un poquito de espacio Mira primero Nuestro árbol Nuestro árbol de navidad Está espectacular Hay que mimir Yo lo hice Sí se nota Hay que mimir Dame las felicitaciones Ferro Este Feliz cumpleaños Digo no Este es el árbol Que hizo Que hizo Detrás de cámara Lo vamos a acomodar Obviamente No se va a quedar así Para siempre Pero este Se aprecia mejor de día Pero este Se va a modificar acá Para que pongamos Las esferas Y todo el pelo Pero modificar Para qué Si ya está perfecto Creeper 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 Abajo 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 Lo mato Lo mato Qué mala pata De quitarme el arco Para No, no No voy a destruir Mi árbol de navidad Nice Vamos a matar a esos Creepers Vamos a matar Pasa burro No Excelsior Alamote De un vergazo Oye pues No es tan inútil Esta cosa A ver Con la asistencia Yo le di un golpe Con la asistencia Vete, vete De observar Es por eso Pe, mi existencia Obvio El día de mañana Se va a hacer Seducción de Gaze Digo, no ¿Cómo? Terrible Deja poner esta tierra Que también tengo Te van a jular Exacto Por si acaso Estamos guardando el carbón En algún cofre Sí Es en el Ah, es verdad No, minerales Ah, lo está llenecito Hay que convertirlo todo En bloque Sí De hecho creo que Rinde más como bloque Que Como así Natural Sí También Pero es que Si vas a hacer eso Tienes que colocar Pues bastantes Cosas que vas a quemar Sí De hecho yo creo que Eso lo voy a poner Para la Futura cocina Que de hecho Vamos a empezar A Construir un poquito De la parte de adentro Pero vamos a dejar Todo lo que Y hueviar Y hueviar No Leer pregunta de De Twitter No, no es cierto No tengo preguntas Nadie me quiere Yo no tengo Twitter No Ahí si les quieren hablar Por Twitter No se va a poder Gente Porque este güey No tiene Twitter Efectivamente ¿Por qué? Porque es Pende Ya Hecho espacio Para Mira Esta vez Todo el carbón Ya no lo deje Estirado por ahí Acá hay espacio De carbón Ahora sí Ya se puede Poner Yo lo utilizo Para mi mochila Hay más carbón Por ahí Bueno, creo que ya no Aún falta poner Bastante cositas en orden Luego vamos a organizar todo Pero ahorita mismo Vamos a hacer la casa A ver Por dentro Tengo que ver En el episodio 110 Va a ser hecho la casa Exacto Ya A ver Lo que vamos construyendo Vamos a leer otra pregunta Que esta creo que va para mí Dice Pregunta ¿Cuánto se tarda? Dice ¿Cuánto se tarda? No sé leer Ah no Este es para los dos Qué pendejo Dice Pregunta ¿Cómo se les ocurrió El nombre de Hacker? O bueno No dice eso Pero así se representa Sí La verdad que no se nos ocurrió Simplemente Lo 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 mencionaron En los comentarios Y se quedó así Exacto Oye Espérate pendejo Yo iba a hacer El interior Tú ibas a hacer El exterior Ah cierto Me voy Sí Pásame Espérate ¿Con qué bloque quieres Que hagan las Las paredes? No sé ¿Con cuáles quedarían bien? Con el mismo ¿No? ¿Esto mismo? Ahí está Mira O sea Claro Lo que estamos utilizando Es un ratito Y los marcos de las puertas Con esto Con lo que estás haciendo Que no sé qué será Basalto pulido De hecho creo que sí Ay Sí hay varios Pero ¿Por qué mejor No me lo das? Aguanta Que estoy viendo Dónde está lo demás Esto es esto Gravier Deflap Style Gravier Deflap A ver Ten esto Que este De hecho creo que voy a Atrás de cámara voy a Enmeder Para conseguir más de estos Que de hecho ya hice una Entrada secreta Para que no nos maten Así que no me van a morir No me voy a morir Y supongo que te doy esto Y esto Y esto también Pues espérate Tú también vas a necesitar De esto creo Sí pero creo que puedo Hacer más Espérate ¿Se puede crear esto? Claro ¿Qué? Espérate Estos son distintos Uno dice Deep Slice Bricks Y otro dice Deep Slice Tiles A ver Pero eso me dice El que es diferente Espérate Yo quiero ver Cómo se Se crea esto Porque No sabía que se podía crear Grave Yard No Esto no es lo que quiero Esto Mentira No se puede crear Uy que no Eso es en la Cómo se llama En la corta piedra Mamón Sí pero necesitas El Grave Yard Cobble Is late O sea O sea Sí O sea O sea Crear Solamente necesitas Tener material De estos ya Para luego hacer más ¿Dónde hacemos Las escaleras? Para que de una vez suba Ah ya Yo creo que en el centro ¿No? Sí Y para arriba Yo creo que sí Pero de qué lado Para acá Para allá O sea De aquí O que vaya Así que empiece Como que redondea Y llega acá Primero que sea simétrico Cuéntalo Desde el bloque De acá Desde el S Hacemos escaleras Del mismo material Yo digo que de madera Y ya se decora con Lo de El bloque Ah Con esta madera del piso Roblo oscuro Sí Para que combine Si no se va a ver raro Si no tienes Aquí yo tengo No tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Ya entonces pásame A ver Vamos a poner Ostras ¿Cómo se dice esto? Yo no me acuerdo Ah no Entonces sí tiene que ser ¿No sabes hacer escaleras? No Es que Yo me acordaba Que se podía hacer escaleras Pero en el En el cortapiedad ¿Escaleras peruanas? Sí Porque son negras Excelente Excelente Y a ver Que miden No hay No hay de esta madera Yo tengo Uno Uno Dos Tres Ah vale 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 No me sé Más o menos Sería como Por Ahí No Más acá Para que también Haya un pequeño espacio Hacia el segundo Aquí Uno Dos Tres Cuatro A ver Déjame ver Uno acá Y el otro Tiene que chocar Por aquí Sí Está bien Está bien Está bien Y ahí Subimos Sí ¿La teniste Otro bloque? Está bien Está bien Vale Mientras tú vas haciendo las escaleras Yo voy haciendo Las paredes Luego vamos a definir Dónde va a ir la cocina Eh Dónde va a ir Este No sé La biblioteca Nuestras habitaciones Van a ser En el segundo piso Exacto Ay se me moqueó Sí En el segundo piso A ver Pongo tanto Esto Oh oh Creo que me confundí De bloques Ah Este es el que está roto Sí 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 Ya lo note Y el que tú estás usando Es el tiles Y el otro es el Estoy perdido Cracket Ah ya Cracket Cracket Estoy perdido Siempre mirada Mucha mirada En su pen Nada ¿Cierto? Yo recuerdo Que un amigo Conocí a una chica Que era así ¿Qué? O sea No Él no conocía O sea En realidad Era mi amiga Pero yo no sabía Que era Que tenía sorpresa Hasta que él me lo dijo Porque de alguna manera Lo descubrió Oh me pregunto De qué manera Luego O sea Y es curioso Que él lo haya Averiguado Y yo no Porque O sea Era mi amiga Supuestamente Yo siento que En ese sentido A lo mejor Por algo No le enseñó Y a él Sí ¿Sabes? O sea Por algo No me enseñó A mí Y a él Sí Exacto No Qué turbio Porque a él Iba a ser El que iba a sufrir Él iba a ser El elegido Exacto Estas Ladrillos Los rotos Entonces Que los elimino ¿No sirven? No Si quieres Lo guardamos Para a lo mejor Alguna habitación Al suelo Tal vez la pared Yo qué sé Ah Para tu habitación Para que tenga Un estilo de destruido Porque sí Porque me destruyo Y A mi siento Mucho Ya listo Oye Pero A ver Está bien O sea Las escaleras Combina con el piso Pero no crees Que el segundo piso No va a combinar Con las escaleras Si quieres Le hago una combinación Es decir Que aquí Que se vaya cambiando Así como Intercalado Yo te iba a decir Justo eso Porque yo recuerdo Que en Aventurecraft Había un seguidor Que hizo su casa Así Un bloco O sea Hizo Intercalado Uno de Roble oscuro Y otro de roble normal Y parecía galleta Parecía galleta Sí, te lo juro A ver Aquí tengo más Eso Te lo jurásico 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 No más Madre mía Esto no va a durar ¿Qué cosa? Rayos Setas Mira ¿Alguna otra pregunta? Ah A ver Esta sí va para mí Dice Pregunta ¿Qué lo inspiró A hacer videos Y aprender a editar De la manera Que lo hace ahora? Pero yo creo Que lo podemos responder Los dos O sea De perspectiva diferente Yo creo que eso va más para ti Porque yo edito De la vergu De la vergu A ver De la vergu En hacer videos Nada Realmente no me inspiró Nada Lo digo de forma literal Lo hice solo por hacer Suena Suena ¿Cómo se dice? Suena falso Suena chiste Pero no Es real Realmente nada Me inspiró Como tal A hacer videos Me llamaba la atención En estos días Para que vean Y ya aprender a editar Ahorita fue por el tema De la serie Ya que quise Quise que la serie Ya que creo que Es la más larga Que vamos a hacer En este En este canal Quise que tuviera Una edición decente De hecho se ve Muy Como cambió la edición Desde el primer capítulo A el capítulo actual Se ve La diferencia Pero por Por muchos ¿No? Por mí Por mi Por mi Y de hecho Este tipo de edición Empezó con El especial de Halloween Que lo subí a mi canal secundario Que es donde ya empecé A hacer este Este tipo de edición Por eso es que Decidí aprender Un poquito más En el tipo de letra Que de repente Parece ¿No? Pero como una animación Y ya ¿No? Y eso es todo A ver Ah, estás durmiendo Ey Dice Aquí hay otra Dice ¿Cuánto tardas en editar un video? Pues depende del video Por ejemplo Si este El que Ay, cabrón El que estamos haciendo ahorita Si dura Por ejemplo Pongamos un ejemplo Dura 40 minutos Si lo hago Ese mismo día A lo mejor Me tardo Como unas Dos o tres horas Tal vez En editarlo ¿No? Pero si ya es como El otro video Que duró Una hora Pues si ya El editado Ya es más tardado Porque tengo que ver Cada minuto Cada fragmento Que me dé Esa oportunidad De editar Mira ¿Cómo se ve esto? Espérate Debería darme un segundito Dame un segundo ¿Qué hiciste? Nada ¿Qué hiciste? Nada En exhalce ¿Verdad? Uy Está chévere Me gusta más La columna Que la escalera Porque la escalera Así parece galleta Exacto O sea Literalmente Cada vez que vea Esta escalera Me va a dar hambre De una buena Lo suponía Cierto A ver Y acá arriba Wow Va a ser la casa De dos pisos Nomás ¿Verdad? Sí No Imagínate de tres ¿Qué vamos a hacer Con tanto? Cierto De dos Pero que el segundo piso Tenga una iluminación No sé Buena Que tenga Tu estilo de cristal Que sueles acomodar Ah El que usé En aventura Algo parecido Ok Creo que ya tengo algo Sí Sí Yo voy a terminar abajo Sí A ver Déjame terminar Mendo de los videos Porque realmente No me acuerdo Como tal como era La neta camioneta Ah Verdad No Tú tienes videos De De aventura de craft Subidos Exacto No solamente tengo videos De OnlyFans Subidos Rayo Se me acabó Ok Ya vi como es Entonces En la parte de arriba ¿No? ¿No? Ok Déjame Escribí Yes Escribí 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 Yes Yes Escribí Me Me No manches Trate de descargar un video Y no quiso Finche De fact Bu Lo odio Es obvio El creador Te lo restringió Exacto Me dijo No No lo vas a subir Por 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 Pendejo Hijo Y yo pedazo de caco Los pobros No no es cierto Porque luego Yo solo quiero monetizar Yo solo quiero monetizar Hijo de puta Monetizar Vale Cuando veas La parte de abajo Vas a quedar impactado Porque es horrible Como siempre Como todas las construcciones Que hago Todas las construcciones No Con la que creo que Se rifó este wey Fue con la Con la casa En el árbol Esa si estaba chida Creo que la única Casa que me salga bien Y la única Y la única dice De ahí No recuerdo Haber hecho Alguna otra casa Que me salga bien Como tu cara Ay no Aparte de la casa Que me hice una copia Ah no Pero es una cuenta La casa copia No cuenta Casa copia Listo Listo Está Horrible Está horrible A ver Pau A ver Vamos Se me acabo El material Este Exacto Porque es un Pendejo Pau 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 Que los lados Acá Sean ventanas Normales Por ejemplo Como esta Pero que Aquí enfrente Y la parte de atrás Sean como las ventanas De arriba Que sean abiertas Por completo Se acabaron Se la vamos a abrir Se la vamos a abrir A ver Déjame ver una cosa A ver Ya sé cómo se ve Pero quiero ver Cómo A ver Yo tengo una idea Para optimizar Un poquito El material Ah ok Ya vi Ahí está Creo que así Lo podría optimizar ¿Qué dices? Se ve bien Claro Que justo aquí Es la separación Que está a la vuelta Exacto A ver Y voy a hacer lo mismo Creo que del otro lado Aunque Ah su madre Esto no va a quedar simétrico Mira ¿Qué? Oh shit ¿Cuánto es aquí? Uno, dos, tres Bueno Lo movemos No me importa Muevelo Todo mundo Creo que tenga Una dificultad Sí No es como que Si tuviera bastante tiempo Ahorita Lo muevo Así como me la movieron Movieras también Estas entradas Y le hiciera lo mismo Acá Porque sea simétrico Ah verdad Tienes razón Me olvidé hacer las entradas Intermedias Gracias De nada Tremendo Contrate mis servicios Al 888 Pinocho A ver ¿Tenemos vidrio? Ah sí Sí, creo Sass No lo he hecho simétrico Lo hice el azar Bueno, ahorita voy a contar Cuántos bloques Tiene de espacios No puede ser Voy a decepcionar a Vegetta Uno De decepcionar a Vegetta Cuatro Cinco Cuatro Cinco ¿Qué opinaría? No, está mal ¿Qué opinaría a Vegetta De nuestra casa? Que le vale Tres hectáreas Exacto Lo hice mal Lo hice mal No lo puedo creer Bueno, al fin lo puedo creer Porque a mí me sale mal Siempre No, si se demigra a sí mismo Qué pedo Terrible Listo Ahí voy Proplayer Minecraft Proplayer Minecraft A ver Listo El primer error Cualquiera lo comete Pero yo soy pendejo Me confundo siempre Guau Acá ¿Por qué hiciste eso? Ahora sí Es que es chido Es que es chido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Uno Dos Tres Cuatro Listo Y del otro lado Ya no me importa Creo Uno Dos Tres Cuatro Uy Con exactito Todo Está exactito No me lo puedo creer No sé si es la casa simétrica Cabrón Bueno Mira ¿Qué te parece así Los vidrios? A mí me salió Los vidrios ¿Vete a verlo? Espera Espera Mi huevos Espera Espera Emociones Six 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 Sumurano Vamos Ya a ver Subo Subes Uy ¿Cómo lo has hecho? A ver Está bonito Está de lujo Subió Porque lo hice yo Es cierto Felicitaciones A ver La última pregunta Del video Que dice Pregunta para hacker ¿Qué pasó con el Que te copiaba Y creo que te insultaba? De hecho sí WTF Es que había un niño Un morro Un morrito Un morro Un morro Que de hecho creo que todavía Es morro O sea no Todavía no llega a una edad Un poco temprana Ah Que de hecho Déjenme buscar Si tengo su Su nombre Aquí está Él se llamaba De otra forma Pero él se llama Hacker 457 Casual Casualidad Coincidencia Coincidencia No lo creo Este niño Subió Cuando yo recién hice Hackerland La serie Ya existe De hecho Si la buscan Hay varios canales Que ya le tienen Que tienen como 20 años Y ya existe La serie Y el niño Mencionó Que él había Inventado De principio a fin La serie De que él había puesto El nombre Y todo el pedo Y yo pues le dije No Si tú no inventaste La serie La que la inventó Fue otra persona Que de hecho Ni era de Minecraft Era de rap Y ya Algunos Y otros Ya la añadieron A Como se dice A Minecraft Pero yo La había yo Hecho con Con gente No solo Solo Y de ahí Ya empezó Como el pedo Como que se Se emputó Empecé a insultar En varios videos De hecho Ahorita ya no están Los comentarios En varios idiomas Y ya Realmente Hubo un punto Que ya se Se cansó Creo Porque realmente Yo no le tomaba Importancia La verdad Era como cualquier Otra cosa Por privado De hecho Creo que me pidió Perdón O sea Te dijo Como el video Del gato Mientras hacker ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Te pido Por favor De la única manera Que sé De mi corazón Y sí Así fue Más o menos ¿Y qué pasó con él? Pues Dejó O sea Subía videos Tiene ahorita Como cientos y tantos No No había cientos y tantos Suscriptores Pero Dejó de subir videos Quién sabe cuánto tiempo La verdad No me he metido A su canal Ah Tendré yo que revisar Y me da hueva A mi mir Y este No, no, no A mi mir A mi mir A Y ya Realmente O sea Ya no pasó a mayores Para que vean Y ya Y ahí quedó Y ahí quedó Ahí murió ¿Ahí murió el niño? No No Te imaginas No, no, no Según yo Sigue vivo Porque es que No ha dado Signos de vida Esperemos que esté bien Si no Ya está con Dios Y su gloria Vale Ah, o sea Que está chido Sí Que haya muerto No Estoy haciendo la casa Te vienen mis pasiones Creo que está bien Pues nada más Pues que bien Y yo Como que que bien Que bien que Que bien que el niño Ya no esté Tú Que el niño Que ya no esté O sea Tú todo pendejo ¿No? Listo Creo Que estoy avanzando Bien lento Si crees que estás avanzando Somamente lento Estos detalles De los troncos Que pusiste en el interior Bueno Creo que lo pondrás tú Porque yo no sé En qué En qué orden Lo estás poniendo En qué orden están No Me salió mal Todo No Creo que lo hice Uy Una parte está simétrica Y la otra No No lo puedo creer No puede ser Imposible A ver Déjame ver el otro lado Una Una Dos Tres Una Dos Tres Ah está bien Entonces Allí también Tiene que ser Tres Una Dos Tres Aquí cuento Diez Creo que aquí está mal De hecho aquí arriba Cuento diez Y aquí son nueve Qué pedo Listo está bien Ya está Ya me había confundido Ay no Ahora está mal What the fuck No El primer piso No está simétrico ¿Cuál? El primer piso El de este lado ¿Verdad? De este acá Acá Sí De este lado Mira Aquí Es que aquí son Es un bloque de más Sí Por eso Con lo son La puerta De esta No sale bien Él es una ¿Qué hacemos? ¿Lo disminuimos Este bloque? Sí Disminúyelo Ahorita yo lo quito Yo me encargo Bueno tú lo haces Yo ya me voy Tú lo haces Yo ya me voy A ver Quiero un bloque menos Qué pendejo Esto sería así A su gracia Vamos a tener que romper Toda esta hilera Obvio De nada Y yo no sé Cómo lo has hecho Para que te quede bonito Yo lo voy a arruinar Dale la firme Ay Prisa minera Ya llevamos una hora Sabes ¿Cómo que ya llevamos una hora? Sí Ya llevamos una hora Así que Hay que Terminar con esta hilera Y luego Siguiente episodio Vaya Creo que yo ya me voy Déjalo quito yo Quitamos esta hilera Y acabamos episodio Porque ya duró mucho Ya hicimos preguntitas Pensamos a un jefe Y ya Chingón Un episodio Bastante productivo Aunque no fue productivo Como yo diría Sí pero no Sí pero no Ahí está Ahí si quieren hacer Más preguntas Déjenlas en los comentarios Y si quieren vernos En juegos futuros Pues sigan queriendo Has aprendido del mejor Del mejor dice Dice del mayor Ah no El mayor sexual Chocolate sexual Chocolate sexual Porque tú quitas Esta hilera Yo quito esta Mi pico Va a valer pene Si de todos No acabamos En este episodio Esta hilera O sea de acomodar Detrás de cámara Lo voy a acomodar Para que no estemos Aquí media hora Y no se les haga aburrido Saludos Ahora Te voy a explicar rápido Esta hilera Se va Y se pone Sí por eso Y se pone la que iba Y así esa Exactamente Me pasan los bloques Para que los vaya A ir poniendo Espera Yo los tengo Tomás ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son estas? Gravid Policies Polishet Polishet Motherfucker Vegetta estaría decepcionada De nosotros De ti Porque tú has hecho La base No pero lo demás Está bien De mí Se lo puede esperar Yo No me sale bien No me sale bien Dice Ahí está Listo Bueno creo que yo Mr. Hacker Ya me retiro Así que nos vamos decidiendo Ya terminaremos Nada más taparé Para que no se metan bichos No quiero bichos en mi casa Muchas gracias Saludos Va a quedar bien Yo creo que va a ser una casa espectacular Como que Yo sé que no lo he hecho yo La gran parte Pero Pero haciendo una fusión entre tú y yo Esto va a ser un desastre No va a quedar bien la casa Está quedando bastante decente Para lo que Del tamaño de la base Que es Esa cosa Porque de hecho Va a haber muchas cosas O sea en general No solo va a estar la casa Va a estar en granjas Un lugar de aldeanos Este A lo mejor Hacemos este Unas vías del tren Que de hecho En aventura Dijimos que queríamos hacer una Pero ya no se terminó Entonces a lo mejor Hacemos una A lo mejor De hecho Estaba yo pensando en un futuro A lo mejor No ser aquí de aldeanos Sino hacer un pueblo Y encerrarlo Pero lejos de aquí Porque si estamos aquí Junto al pueblo Van a aparecer muchos Zombies y monstros Y los van a matar Así Entonces Los vamos a encerrar Yo creo que bastante lejos Y vamos a construir La El metro Para llegar más antes Con ellos ¿No? Ya El metro El metro Bueno ahora si Yo ya me despido Para el siguiente capítulo La casa va a estar Casi terminada Ese árbol de navidad Va a tener luces navideñas Porque así está perfecto Obvio Claro Es precioso Es precioso Sí Y nos despedimos Nos despedimos Espero que les haya encantado Síganos en todas Nuestras redes sociales Las cuales están aquí Abajo en la descripción Suscríbanse Que ya saben que eso No cuesta nada Dejen su like Comenten Si quieren vernos Si no Pues ni modo Hagan sus preguntas Si es que tienen más dudas Y nos vemos Hasta la siguiente Hasta la próxima Bye Chau